La celebración este 24 de enero es el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afros Descendientes. Y claro, para iniciar este boletín de noticias queremos tratar este tema, plantear este asunto. Y para ello nos acompaña el profesor John Anton. Él es docente investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN. Y le hemos pedido a John que nos atienda unos minutos para conocer cuál es la situación, en qué estado está el tema de los afrodescendientes, cuánto se ha avanzado, siguen siendo excluidos, hay todavía expresiones de racismo, cómo se expresa esta cultura. En fin, vamos a tratar estos temas. John, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, algo hemos dicho en la introducción. Usted tendrá mayores elementos. ¿Cuál es la situación de los afrodescendientes en el Ecuador? Buenas tardes. Le escuchamos. El contacto con John Anton se ha perdido y probablemente por eso no estamos en comunicación. No, aquí estoy, Andrés. No, ahí está John, perdóname. Algo pasó en la comunicación. Ahora te escucho perfectamente. Adelante, por favor. Gracias. Estos teléfonos que son digitales, uno los aprieta y punte. Sí, tranquilo, pero se te escucha perfectamente. Adelante, John. Muchas gracias. Quería decirte que me siento muy halagado con esta invitación. Hoy, el 24 de enero, se celebra el Día Mundial de la Cultura Africana y la Cultura Afrodescendiente. Este día fue establecido por la UNESCO en el año 2019 y coincide con el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por las Naciones Unidas entre el 2015 y el 2024. ¿Por qué celebrar desde las Naciones Unidas un día para la memoria de la cultura africana y los afrodescendientes? Los afrodescendientes, nosotros la llamamos la africanía y somos alrededor del 18% de la población mundial. Algo así que, cálculos, a grosso modo, estamos hablando de más de 1.350 millones de personas en todo el mundo, africanos y afrodescendientes. De ese porcentaje, quizás el 23% sean afrodescendientes de las Américas, que según las Naciones Unidas, según la Cepal, son 136 millones de habitantes afrodescendientes. En mis cálculos, llegamos a los 167 millones, según la ronda central del 2010 y el 2020, en más de 21 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Estados Unidos y Canadá. La pregunta es muy importante. La primera es, ¿por qué reflexionar sobre la cultura afrodescendiente y africana? Y la respuesta es muy sencilla. Es reflexionar sobre una civilización, una cultura que ha dado grandes aportes al desarrollo de la humanidad. Fígurate un dato importante que quiero plantearles a los oyentes, Andrés. Los afrodescendientes, hablemos específicamente de los afrodescendientes en las Américas. ¿Cuántas guerras, cuántos elementos de barbarie hemos hecho los afrodescendientes en las Américas? Nosotros no hemos hecho ninguna guerra. No hemos declarado barbaries a ninguna nación, a ningún Estado. Antes, por el contrario, los afrodescendientes hemos nutrido a las Américas de una cultura de alegría, de paz, de igualdad, de derecho a la no discriminación, de música, de culinaria, de arte, deporte, y de unas grandes expresiones de recreación y folclor. Entonces, diríamos que la cultura afrodescendiente, lo que le ha aportado a la humanidad, y diríamos también la africana, es la alegría y la libertad, los derechos y la igualdad. Los grandes aportes de los afrodescendientes vienen desde Haití. Recordemos que Haití, en 1804, de la mano de Henry Christopher, Jan Jacket de Salines, Chusen Duvertut, y otras, y otros, constituyeron el primer Estado libre de las Américas. Y gracias al apoyo de Alejandro Petión, el tercer rey de Haití, Simón Bolívar pudo desarrollar la campaña libertadora. A propósito, que estamos hablando de los bicentenarios de las Américas. No hubiera sido posible la campaña libertadora de ahí, de Simón Bolívar, sin el apoyo de los haitianos, haitianos afrodescendientes. Y quiero terminar con esto. La única solicitud que le hizo Alejandro Petión a Simón Bolívar fue una muy sencilla, sencillísima. Es, Bolívar, si logras la independencia con el apoyo de los haitianos, abole la esclavitud. No queremos ver ningún ser humano esclavo en las Américas. Y Bolívar, la pregunta es, ¿cumplió con esa promesa? Así que, hoy es un día para conmemorar, y a muchas alegrías, de reflexión sobre la importancia de los hafrodescendientes y la cultura africana a la humanidad, a la civilización occidental. Eso nomás, Andrés. No, perfecto. Esta es la maravilla de esta cultura y del aporte a la humanidad. En el caso ecuatoriano, ustedes, John, tienen datos, me parece haber visto en alguna información en algún momento, que se había referido que alrededor de 600 mil personas se identificaron como negros o afroecuatorianos. ¿Cuál es la población afro en el Ecuador, John? ¿Aló? ¿Me escucha bien? Sí, ahí te escucho bien. Está perfecto. Tal vez no manipular mucho el teléfono. Lo que te pregunto es, ¿tú tienes una idea de cuál es la población afro en Ecuador, si es tan amable? Claro, Andrés. Nosotros desde la universidad, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, que entre otras cosas está cumpliendo 50 años de ser la primera universidad de posgrado en el Ecuador, tenemos un proyecto de investigación y de vinculación que se llama Educación, Negritud y Nación. Desde ahí nosotros hacemos un monitoreo constante de las políticas públicas y de las reformas institucionales que el Estado ecuatoriano y el gobierno impulsa para crear el Estado plurinacional e intercultural en beneficio de los afrodescendientes de manera específica. Y desde ahí nosotros podemos decirle con toda certeza la situación real de los afrodescendientes. Hoy en día, ¿cuántos somos? Según el censo del 2010, se sabe que ya han pasado 12 años, nosotros somos el 7,2% de la población en el Ecuador, alrededor de 1.140.000 para el 2010. Quizás ahora que hay una proyección de la población, quizás ahora seamos más los afrodescendientes autoidentificados. Los afrodescendientes en el Ecuador somos parte de una población de la diáspora africana de las Américas que se autodetermina como un pueblo originario de las Américas. Y este es un aporte que yo quiero dar en esta entrevista. Nosotros no somos africanos, ni somos europeos, ni somos indígenas. Nosotros somos una civilización originaria de las Américas. Por darte un dato, la bomba del Chota, la marimba de Esmeraldas, ¿dónde se inventó la marimba y dónde se inventó la bomba del Chota? Hay registros antropológicos que la marimba, por supuesto, viene de África, pero fue en el Pacífico colombiano y ecuatoriano donde se recreó. La bomba del Valle del Chota es un instrumento que ha sido creado originariamente en el Ecuador, en el Valle del Chota. No existe el tambor bomba del Chota en ninguna otra parte del mundo. La cultura garífuna. La cultura garífuna es una cultura neurética. La cultura garífuna que está en Centroamérica, sobre todo en Honduras, es una cultura neurética que se autoidentifica como indígena porque ellos se autodeterminan como pueblo originario en el Caribe centroamericano. Lo mismo, entonces, queremos decir que los afrodescendientes somos un grupo originario, una civilización originaria tan originaria como los pueblos indígenas. Pero voy a tu pregunta. La situación de los afrodescendientes. Yo diría que hoy en día la situación de los afrodescendientes es un poco frustrante porque a veces se notan avances en la agenda de reivindicación de derechos y también se notan retrocesos. ¿Qué es lo que demandamos los afrodescendientes? Nosotros demandamos, ante todo, el derecho a la igualdad ciudadana, el derecho a la no discriminación, el derecho a gozar de las libertades, de los derechos como cualquier otro ser humano. No aspiramos a otra cosa. Nosotros aspiramos a que no nos traten racializadamente, que no nos traten, entre comillas, como negros. Y esto de como negros lo pongo entre comillas porque es muy importante porque sobre la construcción de lo negro hay un cúmulo de prejuicios raciales, de estereotipos e imaginarios que obstaculizan a que la afrodescendencia en el Ecuador y en América pueda tener el coste de los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, ¿a qué voy yo? Nosotros hoy en día tenemos un problema muy serio, Andrés, de acceso a la universidad pública. Esto es un problema que no se ha podido cambiar. Me acaban de llegar recientemente los datos de acceso a la universidad pública por parte del TNC y todavía sigue siendo una brecha muy grande entre los jóvenes que se autoidentifican como afrodescendientes frente a los jóvenes que se autoidentifican como mestizos. Para el año 2019 y 2020, más del 86% de los jóvenes que entraron a la universidad se identificaron como mestizos. Y solamente el 4% de estos jóvenes se identificó como afrodescendientes, 5% como indígena y 2% como montuvio. Entonces, la brecha de acceso a la educación superior es un problema que los afrodescendientes siempre estamos demandando. Como consecuencia del no acceso a la educación superior está la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en el país, el desempleo urbano, dan ganas de llorar frente a los afrodescendientes. Siempre el INE registra un dígito del 6, digamos 7% muy alto de desempleo en el país, pero en los afrodescendientes del 11%. Y en las mujeres afrodescendientes, yo quiero hablar enfáticamente de las mujeres afrodescendientes, tienen una tasa de desempleo superior al 14%. Esta es una situación realmente calamitosa y por eso luchamos los afrodescendientes, por tener mejor educación superior, tener mejor empleo, mejor ingresos, y al tener mejor ingresos nosotros mejoramos nuestras condiciones de vida. Pero además de ello, y con esto quiero finalizar, existen unas situaciones de asimetría entre poblaciones afrodescendientes y no afrodescendientes. Yo no sé, y me imagino que sí, Andrés, que tú has tenido la oportunidad de visitar San Lorenzo. San Lorenzo que es una ciudad que tiene ahora más de 60.000 habitantes. Y San Lorenzo no tiene agua potable las 24 horas del día. La ciudad de Esmeralda no tiene agua potable las 24 horas del día. El gobierno ha invertido importantes recursos económicos para el acueducto de Esmeralda. ¿Y qué se ha hecho la plata de los esmeraldeños para su acueducto? Estamos frente a una situación de discriminación estructural que impide el goce de los derechos humanos, el goce del derecho a la igualdad y al buen vivir de los afrodescendientes por una razón importante, y es por la racialización de su identidad cultural como consecuencia del periodo de la esclavización. Eso es lo que te puedo decir frente a cómo yo interpreto la realidad de los afrodescendientes en el país. Gracias, John. Y tal vez otro elemento que nos permite entender o comprender exactamente lo que está ocurriendo. La pregunta tiene que ver sobre cómo se han integrado, cómo son parte de la vida, de la actividad productiva, cultural, en fin, del país, los afrodescendientes. Y esta pregunta va en la dirección de saber si el tema de racismo todavía se expresa e impide, por ejemplo, una incorporación plena a la vida productiva, cultural, social, en fin, del Ecuador. Por favor, por favor, John. Es que hablar de racismo es un tema muy incómodo para la cultura eurocéntrica, porque siempre se nos habla de que los afrodescendientes pudiéramos ser resentidos, pudiéramos ser quejosos, que siempre estamos hablando de racismo y discriminación. Pero los informes de Naciones Unidas, de la CEPAL, especialmente de la División de Población donde yo he participado, demuestran que la esclavización, producto de la esclavización como parte consustancial del capitalismo y el capitalismo como expresión de la sociedad occidental eurocéntrica, ha generado todas unas condiciones de, digamos, de racismo estructural que impide el goce de los derechos humanos de los afrodescendientes en las Américas. Quiero expresar esto de manera más concreta. El racismo no es una cuestión, Andrés, de que a mí me dijeron negro o que me insultaron por el color de mi piel o porque la gente coge el bolso cuando ve a un afrodescendiente o un negro en la calle o porque la policía me pide a mí primero los documentos antes que cualquier otro. Esos son elementos de prejuicio racial que no son de menos importancia, digamos. Son supremamente claves. Pero yo quiero detenerme en otras expresiones del racismo, que es el racismo institucional, que es la negación, la negación al goce de los derechos. Mira, te pongo un caso. La justicia, ¿cómo opera la justicia en el Ecuador? La justicia en el Ecuador, frente a los afrodescendientes, y no solamente en el Ecuador, sino en toda la región, es una especie de justicia seleccionada y racializada antinegro. Mira lo que está pasando en la comunidad de Barranquilla, la comuna Barranquilla en el Cantón San Lorenzo. Esta comuna tiene una titulación colectiva entregada por el Estado en el año 94. Y hay una empresa de palma, una empresa palmicultora, la cual tiene un conflicto con esta comunidad. Y sabes, la comunidad demanda que la empresa ha invadido sus territorios a la comunidad de Barranquilla. Pero el juez, que es una cosa insólita, el juez sentencia a favor de la empresa, no voy a decir el nombre de la empresa palmicultora, pero sentencia a favor de la empresa y condena a las comunidades afrodescendientes de la comunidad de Barranquilla a una indemnización de 250 mil dólares a favor de la empresa. Y uno dice, ¿en qué mundo estamos? No es que, no es que por el hecho de ser un litigio entre una empresa y una comunidad tenga que ganar la comunidad. Pero si tú le pones sin péresis, te preguntarías, ¿qué motiva a que un juez condene a una comunidad afrodescendiente a pagarle 250 mil dólares a una empresa palmicultora? Eso es parte de la mentalidad del racismo estructural que está incrustada en la burocracia del país. ¿Y por qué digo esto? Porque se parte de que el afrodescendiente es un ser incivilizado, de que el afrodescendiente es un ser violento, es un ser alegre, es un ser perezoso, es un ser que solo le gusta el racismo y el fútbol. No. Esos prejuicios raciales son los que nosotros tenemos que atacar para que la justicia, las instituciones del Estado sean protectoras de los derechos de las comunidades y antes de poder proferir cualquier sentencia, investiguen realmente lo que ha sucedido en pleno contexto. Esto te lo digo porque yo soy un seguidor de los casos de justicia antinegra y soy un defensor del tema de la igualdad racial ante los tribunales de justicia. Entonces, como este caso, puedo mencionarte mucho en que el racismo cotidiano, la discriminación institucional, está presente en todos los niveles de la institucionalidad del Estado. Y yo hablo del Estado, porque el Estado es el que tiene la obligación de garantizar el artículo 11 de la Constitución que habla del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Eso, por ahora, estimado. Sí, totalmente de acuerdo, John. Mi inquietud, mi apreciación sobre este tema del racismo iba justamente en esta dirección, en el problema estructural. Hay ciertas manifestaciones, conductas, comportamientos, individuales, particulares, pero desde la perspectiva de la conducta del Estado. Y ahí hay un tema que me parece muy importante y es el que tiene que ver con, por ejemplo, la incorporación al mercado laboral de los afrodescendientes. ¿Qué está pasando? Hay empresas, hay negocios que prefieren contratar a un mestizo o a un negro. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Sí, eso es porque yo te digo que hay una responsabilidad social del Estado. El Estado aprobó en el año 2009 el Plan Purinacional contra el Racismo y la Discriminación, Decreto 60 del 2009. Un plan que no está derrogado, porque el Decreto 60 no ha derrogado. Entre otras cosas, el Decreto 60 establece en el artículo 3 que todas las instituciones públicas, todas, deben tener un porcentaje igual al del Censo Nacional de poblaciones de las nacionalidades y pueblos indígenas, afrodescendientes y montudios. O sea, que en una institución pública debe existir el 21% de funcionarios en cualquier institución pública que sean afrodescendientes y montudios indígenas. Eso en la realidad no ocurre. La Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 74, establece que las universidades públicas deben tener una política de cuotas obligatoria para el acceso a la universidad de los jóvenes afrodescendientes indígenas y montudios. Eso no se aplica. La CELESIS no lo aplica. El artículo 74. Yo personalmente estoy en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas a Mautihuasi. ¿Qué hemos tenido allí como fenómeno importante de decir aquí? El 92% de los estudiantes que tenemos son mestizos. Y la universidad, que es una universidad con una orientación hacia las nacionalidades y pueblos indígenas, con una orientación intercultural y comunitaria, no tiene, no está recibiendo a los estudiantes afrodescendientes indígenas y montudios. ¿Qué está sucediendo? La respuesta es muy sencilla. La responsabilidad del Estado en garantizar una sociedad intercultural y un Estado plurinacional. cuando tú me preguntas ¿por qué no vemos las empresas? Tú vas al supermáximo, por ejemplo, yo voy al supermáximo de aquí de Cumbayá, no hay un solo cajero afrodescendiente, no hay ni uno. Y yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Será que en Cumbayá, en Tumbaco, no hay afrodescendientes jóvenes que puedan ocupar este puesto aquí en el supermáximo? Vas a la farmacia Fiveca, no ves un afrodescendiente. En el único lugar donde yo he visto en una farmacia comercial afrodescendiente es en San Lorenzo. Pero aquí en Quito tú vas a los supermercados, vas a las cadenas de farmacia, vas a las cadenas de comidas rápidas, y solamente ve al centro comercial a la escala donde yo voy de vez en cuando a hacer algunas vueltas. No hay una persona afrodescendiente atendiendo. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Y ahí la respuesta es que hay una asociación entre capitalismo, imagen y eurocentrismo. Porque lo negro en ciertas determinadas circunstancias comercialmente noventa. Y eso mismo pasa en las altas esferas del Estado. Cuando hay ministros o afrodescendientes siempre hay tropiezos. Pero también hay que decir esto. Cuando hay ministros afrodescendientes en posiciones privilegiadas del Estado, a veces la negación o la autonegación, el blanqueamiento o la colonización imperan en esos funcionarios afrodescendientes. ¿Por qué impera? Porque hay un canon o hay unos códigos que te obligan a actuar o a comportarte como un ser eurocéntrico completamente enajenado. Yo tengo muchos casos pero este no es el momento de expresarlo. Pero sí me causa mucha decepción que algunos hermanos que logran posiciones importantes en el Estado y que deberían abrir su mentalidad para la construcción de la interculturalidad por efectos de la colonización y la enajenación renuncian a su afrodescendencia, renuncian a su negritud y se comportan a veces hasta en peores condiciones que una persona acostumbrada a la racialización y a la ejecución del racismo como mecanismo de poder. Perfecto, señor. Muchísimas gracias. Sin duda resulta muy interesante, muy ilustrativo poder conversar de estos temas y estas inquietudes y estos planteamientos que John Anton los ha puesto, los ha presentado en el transcurso de este diálogo. La idea justamente era esa, la de plantear, la de proponer un análisis sobre lo que está ocurriendo con los afrodescendientes en el Ecuador en atención a que hoy 24 de enero se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y de los afrodescendientes. Ha estado con nosotros el profesor John Anton. Él es investigador de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina